Cada vez que la ocasión lo merece, los mundos de Mario y de Sonic se fusionan. Esta vez el fontanero, el erizo y sus más de 30 coleguillas se van a ir a darlo todo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de este verano 2016. Vamos a encontrar 14 deportes diferentes y 3 modos de juego distintos. Cada deporte tiene su propia dificultad y su forma de jugarse. Por ejemplo, en los 100 metros lisos vamos a machacar botones como posesos si queramos llegar los primeros. Y en gimnasia rítmica vamos a jugar muy al estilo Guitar Hero, de dar al botón adecuado en el momento oportuno para continuar la canción. Mis deportes favoritos sin duda son los 3 de equipo, fútbol, boli y playa y el Rugby A7. Este último es una pasada, está logradísimo. Además, a lo largo del juego nos van a visitar distintas personalidades del mundo Mario y Sonic. Nos van a retar a distintos duelos. En estos duelos vale todo y cuando digo todo me refiero a que podéis ver volar perfectamente caparazones de tortuga para eliminar a vuestro rival al estilo Mario Kart. En resumen, es un juego muy muy divertido en solitario, pero que multiplica por infinito la diversión cuando lo jugáis en casa con amigos. Felices Juegos Olímpicos y que la suerte esté siempre de vuestra parte.